Tras las advertencias dada por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Seccional San Francisco de Macorís, Williams Hernández, de que en caso de que no se solucione la problemática que afecta a varios profesores, la docencia será paralizada, hoy el director regional 07 del Ministerio de Educación, Juan Victorio, dijo que se reunió con representantes del gremio y que llegaron a un acuerdo. El martes estuvimos reunidos con parte de la Seccional de San Francisco de Macorís revisando esa situación. Yo pienso que por esas razones no habrá paralización de docencia. Ahora bien, la ADP ha estado planteando una serie de razones, pero yo pienso que no habrá paralizaciones. La ADP ha estado trabajando y coordinando muy amena con nosotros y no pienso que ellos estén en ánimo de llamar a paralización de docencia. El funcionario también se refirió a la problemática con el desayuno y almuerzo escolar en planteles de jornada extendida, en la cual se han suspendido el almuerzo por falta de pago a suplidores. Lamentablemente debo informar que sí, tenemos toda esa información. Hay atraso en el pago de algunos suplidores. Están dos centros de aquí de San Francisco de Macorís, la Santa Ana y la Filomena Gómez, que en el día de martes y miércoles han estado retirando a partir del mediodía porque el suplidor tiene una deuda atrasada que le debe el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe. Así también en Castillo está la escuela de Yaiba abajo y está la escuela de Los Cafés y Campeche abajo. Son centros que lo suplen un mismo suplidor y ha tenido problemas con el pago. Nosotros esperamos que el Navíe se ponga al día porque esas situaciones de suplidores de desayuno y almuerzo no lo manejamos nosotros. Para NTN, Joanny Cordero.